Selecciona un pitufo. Si no das el callo, no hay nada que hacer. Selecciona un pitufo. 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 ¡Activamos el Metabolismo! ¡Siente el dolor! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Somos Pitufos! Todo es código azul... ¡Mispo! ¡Gargamel! ¡Fine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bah! ¡Os pillaré, pitufos! ¡Hu! ¡Woo! 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 ¿A quién le interesa un menino?